A la antigua, así es como se escuchó en muchos hogares de la región la manera de describir la lluvia que se dejó sentir en la región durante el pasado fin de semana. Solo hace ilusión a la cantidad e intensidad de las precipitaciones que se registraban hace ya dos décadas y que en esta ocasión fue sinónimo de un positivo balance por parte de las autoridades regionales. La mayor afectación fue por corte de suministro eléctrico, que llegamos a un pique el día 9 de 12.000 clientes sin energía en la región del Maule. Se están tomando por parte de la alegación regional presidencial algunas medidas con respecto a eso. También evaluamos el corte de las carreteras que van hacia el sector cordillerano, la evaluación que hicimos que fue positivo eso. Estamos evaluando mantenerlos durante esta semana, producto de que el próximo miércoles llegue otro sistema frontal a la región del Maule. En términos prácticos, en la cordillera se registró una acumulación de un metro y medio de nieve, lo que sin lugar a dudas representa un importante hecho, pensando en la próxima temporada de riego. Hoy día sabemos que se viene un nuevo frente de mal tiempo a partir del día miércoles, martes en la noche tal vez, y queremos enfrentarlo también con ese resguardo, con esa preocupación y esa coordinación previa. Es por eso que nos hemos reunido hoy día con carabineros, con Vialidad, con ONEMI, para también establecer ciertos criterios que nos permitan tal vez volver a dictar estas resoluciones que cerraron los caminos hacia la alta cordillera. Para este miércoles se anunció un nuevo sistema frontal de similares características al recién pasado, por lo que se trabajó en las medidas preventivas para evitar que se registren situaciones de riesgo. Es así como se anunció que las rutas a la cordillera podrían volver a ser cerradas, esta vez pensando en que el riesgo de deslizamiento será mayor al tener un terreno saturado. Agradecer la buena acogida y el entendimiento que tuvo las personas que iban con la familia en un día de tour a la cordillera y se les explicaba que por razones de seguridad no podían subir, y realmente me llamó la atención personalmente porque lo vi como la gente agradecía y entendía y se devolvía. Las autoridades llamaron a la comunidad a evitar riesgos y a tomar medidas preventivas, como el mantener las vías de evacuación de aguas lluvias libres de hojas y basura para reducir el riesgo de colapso.